Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de una semana sin fútbol, mañana tenemos un partidazo Segundo partido del Barcelona en San Mames contra el Athletic de Bilbao Va a ser un partido difícil sin lugar a dudas Y todos los culés estamos preguntando qué alineación pondrá Ronald Koeman esta vez Y sobre todo, ¿se habrá novedades en el once titular? Pues todo indica que Koeman va a seguir apostando por el mismo sistema del 4-3-3 Y ahora vamos con la más que probable alineación Neto en la portería, pareja de centrales Piqué y Eric García, que por cierto Piqué va a jugar, no va a descansar mañana En el lateral derecho estará Dest Y en el lateral izquierdo estará Jordi Alba Pivote defensivo estará Frinky de Jong Acompañado por Sergio Busquets y Pedri en el centro del campo Y el tridente de ataque lo va a formar Demir, que será la novedad Que seguramente jugará en el lugar de Braithwaite Acompañado por Antoine Griezmann Y en la punta estará el gran Memphis Depay Me parece una gran alineación Y creo que mañana el Barcelona, aunque no va a ser fácil Va a ganar y vamos a poder sacar los 3 puntos Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça, vamos a por todas por el partido de mañana Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!